Hoy queremos enseñarles uno de los mayores atractivos de Santa Cruz de Tenerife y además mostrarles sus alrededores. ¿Quieres descubrirlo? ¡Quédate conmigo! En Santa Cruz de Tenerife pueden disfrutar de este parque acuático que ahora mismo alguna de sus piscinas está vacía porque hoy es un día festivo, por eso lo ven así vacío, pero esto se peta de personas, es maravilloso, es inmenso de grande, les voy a seguir mostrando para que ustedes vean. Y aquí están los precios de las entradas del Parque Marítimo Santa Cruz. Como pueden ver hay bonos, hay descuento para discapacitados, bonos de adultos, por supuesto hay diferentes precios, en dependencia si te vas a pasar un día o vas a estar varios días, pues aquí puedes venir. Decirles que se hace mucha fila, aquí vienen muchísimas personas a pasar el día y nosotros hemos venido aquí y bueno, la fila es un poquito larga, por eso tienen que venir temprano y ya saben, miren, miren, es amplio, tiene todo un complejo de piscinas, tienen allí, bueno, en fin, para recostarse a tomar el sol, es muy muy bonito. Y además con las vistas espectaculares del auditorio, que es lo que ahora mismo les voy a mostrar. Pero antes de mostrarles el auditorio, miren, frente al complejo de piscinas están estos inmensos edificios, se les puede decir rascacielos, porque creo que son de los más altos en la isla y bueno, están súper chulos. Aquí tienen para tomarse unas fotitos y bueno, pues nada, algo más para ver en esta isla. Junto al Parque Marítimo también tienen a Palmettum, que es un jardín botánico. Su entrada tiene un coste, por supuesto, pero es algo más para visitar en esta isla. Vamos ahora en dirección hacia el auditorio. Quiero mostrarles antes este restaurante. Decirles que de aquí sale un olor muy rico. Por lo visto se come muy bien. A ver si se los muestro. Huele a carnita, carne hecha, a la brasa. A eso es a lo que huele. Vamos a ver. Muy bonita la decoración. Es inmenso de grande. Miren, hay un mago haciendo ahora mismo un show. Y miren las hermosas vistas que tenemos desde aquí. Miren, miren, esta piscina es inmensa de grande. Está vacía ahora, pero bueno. Vistas de Santa Cruz de Tenerife. Frente al Parque Marítimo, miren, todas estas zonas de aparcamiento gratis. Aquí pueden aparcar gratis. Es cierto que se llena, pero bueno, que sepan que aquí pueden aparcar gratis. Si vienen tempranito no tendrán ningún problema. Miren, qué bonito este sitio para sentarse y descansar un poco. Vamos acercándonos. Miren, aquí hay ambiente. A pesar de que es día festivo, hay algunas personas aquí compartiendo. Ya nos vamos acercando al auditorio. Miren, aquí nunca he podido entrar. Aquí, a este castillito. No sé si lo abren a veces. La verdad es que cada vez que he venido, está cerrado. Si alguien lo sabe, por favor, déjalo en los comentarios en nuestra próxima visita. Queremos ver si podemos entrar. Siempre lo hemos visto así cerrado. La verdad, no tengo idea si se puede visitar. Miren, esta escultura preciosa. Escultura diseñada por César Manrique. Y este es el castillo de San Juan Bautista. Aquí tienen la información. Miren, el agua cristalina. El castillito está rodeado de agua. Miren qué bonita. Bueno, hay un poquito de derrame allí de... Parece como petróleo o... No lo sé. ¿Aceite puede ser? ¿De los barcos? No lo sé. Pero está bastante limpia. Parece que tenemos Santa Cruz para nosotros solos. Hay muy pocas personas. Hoy es el día en que todos los niños abrieron sus regalos de reyes. Los niños y los no tan niños. Hola, Carlos. Hola. Miren qué bonito. Bueno, eso que han dejado ahí no es tan bonito. No sabemos si pertenece a alguien de los que están por aquí cerca o lo han dejado simplemente tirado ahí. Si lo han dejado tirado, muy mal, señores. Eso no se puede hacer. Cuiden la naturaleza. Si no, al final terminaremos todos enfermos y muriendo. Miren aquí esta imponente escultura. Es inmensa de grande. Tuve que poner la cámara en el gran angular para que puedan verla porque estoy tan cerca que la cámara no la recogía completamente. Y estas son sus escaleras. Vamos a subir arriba del todo porque quiero enseñarles algo que me llama muchísimo la atención. Y que está junto al mar. Miren, este es uno de los secretos escondidos de esta área de Santa Cruz de Tenerife. Miren esas piedras. Tienen diferentes caras. Bien dibujadas. De muchas personalidades. A ver si reconocen algunos. Miren, en esta dice María Calas. A ver, Plácido. Miren allí a Plácido. ¿Lo ven allí? Plácido. A ver si veo. Miren, encontré a Bola de Nieve. Miren, 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 miren. Bola de Nieve. Bueno, así. Pueden ir por todo este litoral viendo imágenes y pinturas, sobre todo, de personalidades. Miren esta, qué bien pintada está. Parece que es un poco reciente comparada con otras. Muy bonita. La pintura es un arte. Es un arte precioso. Miren las vistas desde aquí. Qué hermosura. Y esta cafetería tampoco la había visto abierta. Así que voy a entrar para verla. Quiero ver todo lo que hay dentro. Qué tan grande es. Miren qué inmenso es. Estamos literal dentro de la escultura. Muy, muy impresionante. Miren qué bonito. Ahí tienen todo un área para comprar alimentos. Sí, están por la zona y necesitan ir al baño, o sea, a los jaseos. Aquí dentro del auditorio tienen baños gratis. Pueden entrar, hacer lo que necesiten. Y bueno, ya saben. Aquí tienen sus baños gratis. Me gustaría, pues, degustar varias cosas. Es un lugar turístico. Tienen que mirar bien los precios. Pero hay bocadillos, tacos, papas fritas, vinos, refrescos. De todo un poco. Y ya saliendo del auditorio, quiero, como estaba cerrado, parece que están reparando, le voy a dar la vuelta para ver el otro extremo. Y por aquí lo que me encuentro es la marítima, la avenida marítima. En esta vista el auditorio es aquí. Recuerden que el auditorio está al lado de la entrada del puerto. Para los cruceros o para las navieras de Freolsen y armas que van entre islas. Bueno, y esta es la otra parte. Qué belleza del auditorio. Ahí es más o menos en esa zona donde está el mercado central de aquí de Tenerife. Que hay un video específico enseñando todos los detalles de ese maravilloso lugar. Como siempre te invito a que te suscribas y puedas ver todas estas aventuras. Y sepas un lugar maravilloso que no puedes dejar cuando visites esta isla de Tenerife. Como siempre te pido de que te suscribas y que nos vemos en la próxima aventura. ¡Chao!